¡No disparen! ¡No estoy armado! ¡Miren, no tengo arma! ¡Aguarde esto! ¡Estoy armado! ¡Vean, no va a tener un buen defenso! Bien, prepara la cuerda, Hoss. Sí. ¿Qué? Ustedes no irán a ahorcarme, ¿verdad? No temas, no le dolerán mucho. ¿Por qué es que les he hecho? Pues que no hizo ningún caso al letrero que dice que no entre aquí en La Ponderosa. ¿Crees que buscaba ganado que robara? ¡Oh, no! ¡Eso no es cierto! ¡Oiganme! ¡Me llamo Thorwald Watkins! ¡Soy el representante de la compañía teatral de la señorita Adam Menken! ¡Debutaremos esta noche en Virginia City! ¡Miren! ¡Aquí tienen! ¡Les daré estas tres entradas para el mejor sitio! ¡Oh, por favor! ¡Por favor! ¡Acéptenlas! Un hombre trata de mentir hasta el último segundo para salvarse así. Pero, pero... Dime, Hoss, ¿crees que esa rama podrá aguantarlo? Sí, yo creo que sí. Según veo, él es todo manteca, Adam. Es cierto, creo que servirá si no se mueve demasiado. ¡Esto es una barbaridad! ¡Exijo un juicio! ¡Esto es una barbaridad! ¡Papá! ¡Vuelva, Adam! ¡Eh! Ya basta, muchachos, ya. No creo que se atreva a volver a entrar en la ponderosa. ¡Miren esto! ¡Vaya! Os tira eso antes de que papá lo vea. ¡Es muy interesante! Ya oíste lo que dije, Hoss. ¿Qué haces tuyo? Oh, nada. Solo recogiendo este lazo. Es una buena cuerda. Bien, vámonos. Teremos mucho que hacer. Gracias. ¡Por qué? No. ¡Ego! ¡Gracias! ¿Por qué tardaste tanto? Adam tenía la puerta abierta Por poco no sales hasta mañana Tú tienes suerte con dormir en el otro extremo de la casa A veces Adam es peor que el mismo papá ¿Papá no te vio? No, aún no ha llegado Toma, ayúdame a ponerme esto Ojos ¿Por qué le falta un botón a tu camisa? No, pues le falta, no sé por qué Oye, Joe Si papá nos ve en un sitio así Nos matará a los dos ¿Estás seguro de que no me reconocerán? Pues, tienes puesto un traje nuevo, ¿no? Sí Y estás muy bien peinado, ¿verdad? Sí ¿Limpiaste tus botas? Sí ¿Quién va a reconocerte? Sí ¡Eh! Apuesto dos dólares a que no pueden doblar esta herradura De acuerdo Miren esto, fíjense Sí ¿Alguien quiere apostar? Yo Está bien, inténtalo usted Vamos, trata de doblarla ¿Y usted, amigo? ¿Quiere probar? Vamos Está bien, vamos, Lech Enséñales cómo lo hacen Vamos No te vayas Quédate ahí mismo, linda ¿Qué les pareció eso, eh? ¿Sabe usted quién soy yo? No, señor No lo he visto antes Soy John C. Reagan Sí, señor El que fue campeón de boxeo de peso pesado Tómese un trago por cuenta de la casa y vaya, C. Reagan Lucharé y venceré a cualquiera de aquí Si me pagan todo el whisky que beba ¿Qué dicen? Fuera, Reagan ¿No le tirará a un hombre desarmado? John C. Reagan, ¿no? El gran campeón Usted nunca fue campeón, Reagan Su promotor paró la pelea para evitar que le mataran ¿De qué está hablando? Nadie paró una de mis peleas nunca Vaya, usted perdió con todos con los que peleó Y yo le vencería también si estuviera entero todavía Ya que usted pelea con la boca ¿No tiene un amigo que lo haga con los puños? Yo voy a pagar todo lo que Reagan se tome Si puede tomar cuando mi amigo haya terminado con él Sledge, este hombre dijo que tú eres un estúpido Que no sirves ni para limpiarle las botas De veras lo dijo Dice que eres tan idiota que no sabes ni pelear ¿Con qué eso dicen? Linda, enseguida regreso Échense hacia atrás Vamos, siéntate, Sledge No pelees con él ¿Por qué no te metes en tus asuntos? Sledge, no le teme a nadie Dale, Sledge Banda, dale duro Parece que hay pelea ahí adentro Oye, ¿quieres ir al teatro o quieres pelear? No quiero perderme una pelea Pero tampoco quiero perderme la otra Entonces vamos ¡Alto! ¡Basta, Reagan! Sledge Sledge, ya basta, ¿eh? No tenía que darle tan duro, Reagan Sledge Sledge, contéstame Que alguien traiga al doctor pronto Esto va a estar bueno Tienes las entradas, ¿verdad? Sí, las tengo aquí, cálmate Adam ¿Qué haces aquí, Adam? Esperándoles a ustedes Eh, Adam Escucha, ¿eh? Podemos explicártelo todo Sí, van a tener que hacerlo Si nos quitaron el sitio Bien, ¿entramos? ¡Sí, vamos! Olinka, querida, olinka Olinka, querida, olinka Salida antes de que llegue el amanecer Y con eso me robe el privilegio De ver vuestros bellos ojos Llenos del brillo de miles de estrellas Que como un fuego abrasador Queman mi pobre corazón Que es todo vuestro Salid ya, querida mía Salid ya, querida mía Salid ya, querida mía Salid Casimir Casimir Vos aquí Cuidaos de que no os descubran Pensad en la ira de mi padre Si llega a saber Que vos pretendéis Casaros con su hija ¿Qué puede Casimir temer Ennoblecido e inspirado Por vuestro amor? A un sinfín de padres tiranos Me enfrentaría Por conseguir vuestro amor Querido Olinka Prefiero morir A tener que vivir Sin vuestro tierno amor Así mismo, Casimir Mata al padre Pero mirad El día viene La luna se escondió Tras la colina Las luces de la noche Ya se apagan Y el ruido de voces y pisadas Anuncia ya el otro día Idos, mi amor Adiós ¿Qué parece a la chica del rapel este? Si, resulta algo confuso Es verdad La chica que aparece ahí Está haciendo de hombre ¿Pero y por qué hace eso? Pues, esta gente es algo rara Se obedeció mi mandato Está ya el caballo listo Todo se hizo como dijiste Bien Traer entonces al villano Lo sabía Sabía que iba a encontrarlo A encontrarla Adiós Cállate Oh, padre mío Perdonadle Sois una ingrata Todo lo que pueda hacerle Es poco para calmar Mi sed de venganza La hecha el corcel que os pedí ¿Qué le van a hacer ahora, Joe? ¿Qué le harán? No lo sé Atadle fuertemente, ¿oís? Y dejad que muera atado a ese corcel El hambre y la sed darán cuenta de él Peor suerte merece Padre mío Escuchad lo que os digo No roguéis por mí, querido Linska Aunque debo morir Es una gloria pensar que moriré por vos Acabad de atar a esta patrisa ¿Eh? De veras es una chica, ¿no? Ya lo creo Dejad que muera atado a los demás Que pretenden a mi hija Danos unas cervezas, Charry Sí, enseguida Vaya, de veras creí que la matarían en ese caballo No hay que preocuparse Nunca matan al protagonista Yo solo sé una cosa Sería tonto matar a alguien como ella Sí, yo digo igual, Host Oye, Joe ¿Eh? Oye No tenía, ¿verdad? No tenía, ¿qué? Explícate Oh, tú lo viste Yo no, pregúntale a Adam Adam, ¿estaba o no? ¿Estaba o no qué? Desnuda Oh, pues, ¿tú la viste? A ver, di, ¿qué crees? Yo le vi Claro, pero no sé lo que vi Tenía una malla, sí Pero igual que si no la tuviera Igual que si no la... Señoras y señores Escuchen esto que es muy importante Uno de ustedes, caballeros Será el dueño de la liga De la señorita Ada Menken Nuestro padre Atención, muchachos Un recuerdo mío ¿Qué les parece? ¿Qué te pasa, Ada? Nada, ven Salgamos de aquí Bueno, lo siento Otra vez, será Deme una servida Sí, un momento Espero que en otra... Date prisa ¿Qué pasó allá abajo, Ada? Nada, ven Oh, no pongas esa cara Me sentí cansada, eso es todo ¿Estás segura? Pues claro ¿No te importa si un viejo amigo se preocupa por ti? Por supuesto que no Ven Falsam, langosta Mi champán favorito Lo recordaste Lo hice traer desde Boston cuando supe que ibas a venir No suelo obsequiar a una mujer tan linda muy a menudo Te sientes solo, ven Oh, pues con la Ponderosa Y mis muchachos, tengo para mantenerme ocupado Y de vez en cuando alguien viene de visita Por La incomparable Ada Menken Más bonita cada día Que siempre seas Muy feliz Bueno Dilo ya, ¿qué pasa? Tiene que ver con John Regan, ¿no es cierto? Debes confiar en alguien Ven, tú sabes ya lo que es Cuando Regan regresó del viaje a Londres Terminó allí su carrera, ¿recuerdas? Le abandonaron todos Al fin él vio conmigo en San Luis Yo le di mi dinero y otro que pedí prestado Él prometió que no me molestaría Y ahora, lo viste en la cantina, ¿verdad? Sí No pienses en él, Ada No es suficiente para ti Basta, Ben No, perdóname, pero No me gusta ver Cómo ese hombre te pudo tratar tan mal y... No quiero hablar de eso ¿Qué vas a hacer? A obligar a Regan a irse de este pueblo para que no te moleste Ben, no lo hagas Yo me las arreglaré ¿Cómo? No intervengas en esto, Ben No voy a prometerte nada, Ada Lo siento Celebraremos nuestro encuentro otro día Buenas noches Ben Lo siento Yo comprendo que te moleste todo esto Lo lamento No ha sido culpa tuya Adiós Hasta mañana Yo traste Ese hombre que se fue puede hacerte sentir así Vete antes de que llame a alguien Eso solo traería problemas Y tú no quieres tener problemas, ¿verdad? ¿Quién es él? Ben Cartwright, un viejo amigo No te metas con él, John Ben es un viejo amigo nada más Por lo que vi junto a la puerta, ¿no diría eso? Si piensas que podrás sacarle dinero a Ben o a mí, olvídalo enseguida Ben te mataría No tengo dinero, John Por eso volví a actuar en el teatro Según he oído, eres famosa, ¿no? Nunca debiste haberte retirado y abandonar a tu público Me fijé en la forma como te miraban los hombres esta noche Eres tú Escúchame, Ada No creas que me voy a ir No vas a deshacerte de mí otra vez Sal de aquí Me iré ahora, pero no estaré lejos si me necesitas Traje su caballo de la cuadra Según me lo mandó usted, señor Cartwright Oh, gracias, Billy Eh, llévalo a la cuadra de nuevo Va a dormir allí He decidido quedarme en Virginia City Cuidado, Adam Adam ¿Ah? He estado pensando en papá y esa mujer ¿Qué pasa con papá y esa mujer? Pues, no me gusta nada Papá no tiene experiencia con actrices Al menos, no nos los dijo nunca Yo creo que él sabe cuidarse Te dije que trajeras a papá contigo Papá no regresó anoche Ahora mismo Hobsyn le envió ropa al pueblo ¿Para qué? Durmí en el Hotel Internacional ¿Dónde está esa actriz? Sí, y eso no es todo Anoche tomaron champán en su cuarto Y esta noche Hobsyn dice que van a venir a comer acá ¿Qué te dije, Adam? ¿Qué vamos a hacer? No se puede negar que es lista Creo que tendremos que hablar con papá Sí, tiene mucho terreno la Ponderosa Más de mil millas cuadradas de los mejores bosques y terreno de pasto en este territorio La última vez que contamos había más de diez mil vacas en los pastos Un imperio Y pensar que todo es tú Y de mis hijos Son muy buenos chicos Debes estar orgulloso Oh, sí, lo estoy Los envidio a todos Sería maravilloso ser dueños de un sitio así Bueno Surgen algunos problemas Sí, tenemos que protegernos Y eso lo hacen bien, ya veo Bien La comida estuvo deliciosa, Hobsyn Magnífica Oh, usted sí conoce el Hobsyn Siempre prepara el gran de comela Y nadie apreciala Venga a comer toda la olía Bien, eso lo hace oficial, Adam Ahora eres de la familia Será mejor que te lleve al teatro Hobsyn, trae el coche a la puerta, por favor La señorita Mencken tiene que ir al teatro Ve a buscar el coche Siempre te le dan la lepliza No pueden ni comer Es encantador Necesita la disciplina de una mujer Todos la necesitamos Buenas noches, Adam Adiós, Joe Adiós, Hoz Espero que nos veamos otra vez pronto Adiós, señorita Mencken Papá ¿Qué? Pues Verás Queremos hablarte, papá, en privado ¿No pueden esperar? No podemos Te esperaré afuera, Ben Bueno, ¿qué pasa? Vamos, hablen Promete que no te vas a enfadar ¿Qué es lo que les pasa? Hablen Es que Es de lo que te está ocurriendo a ti, papá Sí, nosotros sabemos que eres joven aún Y que a veces te debes sentir solo y triste Sabemos que estarás cansado de nosotros Pero, vamos, es que Pues ¿Sabes lo que quieren decir tus hermanos, Hoz? Papá, no te debes enfadar Pues hablen Bien Ella es una actriz Entiendo Con que eso es lo que les ha estado molestando, ¿eh? No creen que la señorita Mencken es suficiente para su padre Déjenme decirles algo Adam Mencken es todo lo que un hombre quiere en una mujer Y me enorgullece que me vean con ella Sí, pero ella es No lo digas, Adam Ustedes no creen que su padre Es bastante viejo para saber lo que hace Pero Solo lo hacemos por tu bien Gracias Se los agradezco Y ahora, con permiso Llevaré a Adam de vuelta al hotel Llevaré a Adam de vuelta al hotel Llevaré a Adam de vuelta al hotel ¡Bravo! ¡Bravo! Señorita Ada, yo le dije que no entrara, pero no me hizo cara Busca a Ben Cartwright Dile que no me espere, que tú me llevarás al hotel Pero, señorita Date prisa, haz lo que te dije Sí Adam No sabía que ibas a venir al teatro esta noche No vine solo a ver la función Creo que usted sabe a qué vine Sí, me parece que sí ¿No opinas que tu padre es lo suficiente hombre para cuidarse solo? Oiga, Ada, usted tiene su vida y nosotros la nuestra ¿Hablas también por tus hermanos? En esta ocasión, sí Dime, Adam ¿Cuándo decidiste que yo era muy poco para tu padre? ¿Cuando me viste con él? ¿O fue cuando viste anoche la función? ¿Por qué tienes miedo, Adam? ¿Miedo? No le temo a nada Viniste aquí a decirme algo ¿Por qué no lo dices entonces? Las palabras no son necesarias Usted sabe lo que es Ahora nos entendemos perfectamente Adam, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Eso no les importa ¿Qué le ocurrió a ese? Según veo, nuestro hermano mayor no salió muy bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay que hacer algo Sí, pero hace falta un verdadero hombre para tratar con ella ¿Y dónde lo vamos a conseguir? ¿Eh? ¿A dónde vas tú? A afeitarme y a cambiarme de ropa No puedo ir a verla, sí Adiós ¿Quién es? El camalelo No le necesito, gracias Puede usted retirarse Obsequio del señor Cartwright Qué amable es el señor Cartwright Para la mujer más linda y encantadora de todo el mundo Joe Cart... Joe Cartwright A sus órdenes, señorita Menken ¿El pequeño Joe? Solo Joe, señorita Ustedes los Cartwright son todos muy atentos Cuando conozca mejor a este Cartwright no le va a sorprender nada ¿Hoss? Sí, piensa usted en... En mi hermano Adam En él se puede confiar Es un chico serio Y piensa en Hoss Hoss es tan solo eso Hoss ¿Qué dices de tu padre? ¿Nuestro padre? Es muy fácil de entender Él no cambia, es igual año tras año Tienes a todo el mundo bien catalogado, ¿no es así? Nuestro padre ha tenido sus aventuras Cuando yo era aún un niño, claro Y ahora tú crees que ya es hora de que se retire ¿No es eso? No tenemos que hablar de él, ¿verdad? No, es cierto ¿Por qué no sirves el champán? Claro ¿Por qué no sirves el champán? Eres un hombre muy apuesto, Joe ¿De veras lo crees? ¿Tienes muchas novias? Sí, bastantes ¿Y todas te quieren mucho? Bueno, algunas Son unas tontas En dejarte solo Déjeme llenar la copa Ya hay tiempo de sol Tenemos por delante aún toda la noche ¿No quiere que le traiga algo de comer? No quiero pensar en eso Eres maravilloso, Joe Tienes unos ojos encantadores ¿Te gusta? Celebro que hayas venido Creo que está haciendo un poco de calor Aguarda Un momento, señorita Menkir Ada Ada No quiero que usted piense otra cosa Del por qué yo vine aquí hoy No estoy pensando nada Exactamente a qué vine Y no voy a decepcionarte Te daré lo que merece ¡Ey! ¿Por qué hizo usted eso? Para darte una lección que necesitaba Usted no sabe aún a lo que vine Debía darte unos azotes Por venir pensando lo que pensaba Oiga, yo solo lo hice por papá Para que él viera la clase La clase de mujer que soy Eso mismo Oh, no, perdóneme No es eso Yo no Déjame decirte algo Cuando tu papá decidió venir a dormir en el hotel No fue para lo que piensas Él solo vino a protegerme Pues, perdóneme Pensé que lo hacía No sabía que fuera por eso Y yo... ¿Puede perdonarme, Ada? Tú piensas solo en tu familia ¿Quién llama? Tu padre viene siempre a ver si estoy bien Vete ahora Por aquí Eh, ¿y qué hará con el champán y las flores? No te preocupes No le diré que estuviste aquí No estaba pensando en mí Gracias, Dios Pronto Oh, tenga Un momento, Ben Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde se metió ese muchacho Cartwright? Estás borracho Antes no notabas esas cosas, Ada Mírate a ti mismo algún día Peleando en cantinas y en callejones No cambies el tema ¿Dónde está ese chiquillo? No está aquí ¿Por qué lo haces, John? ¿Por qué actúas de ese modo? Aún puedes ser campeón de boxeo del mundo si quieres No, eso es del pasado Olvídalo ya No quiero olvidarlo Recuerdo como tú eras antes Lo que había entre nosotros Ahora todo lo que oigo es que eres tú un acabado Todavía me puedo defender Debes ver con el respeto que me miran todos Cada vez que le gano a uno de los más valientes Sí, aún eres el gran John En un tiempo lo fui también para ti ¿Dónde está el chico? Yo no me quedan mucho algunas cosas Te las voy a dar si me prometes que tiras del pueblo sin causar daño Tómala Es gracioso Yo nunca pude obsequiarte con Champana Pero tampoco tuve necesidad de tres hijos para ayudarme a enamorarte Salve aquí Debes sentirte como una reina, ¿no? Ben Cartwright, ¿ya se te declaró? Él no tiene intenciones de casarse conmigo Te equivocas, Ada Haga algo, Regan Para así matarlo No estoy armado, Cartwright No lo hagas, Ben Te pido que seas mi mujer, Ada Y creo que eso me da derecho a hacerlo Bien, Regan Usted va a salir mañana de aquí en la diligencia Si no, consiga un revólver Ahora, largo Ya arreglaremos esto, Cartwright A mi manera No le disparará un hombre desarmado Le daré las oportunidades que les da usted a otro Yo siempre peleo limpio Oye, puede preguntar por ahí Lárguese Vamos Espero que sepa lo que está haciendo, Cartwright Joe, ¿cómo te juego? No hables de la señorita Ada Menken Pero Joe, ni siquiera dije nada Si, ni lo intentes Termina tu cerveza, te aguardaré afuera ¿Eres un Cartwright? Si, lo soy Me llamo Regan Yo no sé Regan Díselo así a tu padre Claro Hola Tú eres otro de los Cartwright, ¿verdad? Sí, señor Casi todo el mundo me llama host No creo que nos conocemos Beban todos a cuenta de John C. Regan Oh, te conozco desde hace mucho tiempo Y siempre he pensado en ti En lo que hacías Y en si eras feliz o no Ahora que estás aquí Ven, tú te sientes solo Quizás confundas tu soledad con amor ¿Y tú qué piensas? ¿Cuánto tiempo vas a seguir huyendo de ti misma o de tipos como Regan? ¿Qué van a decir tus hijos cuando sepan que te casarás con alguien como yo? ¿Mis hijos? Eso no les importa a ellos, ¿no crees? Yo creo que sí les importa a ellos Son muy unidos los cuatro Sí, pero mis chicos también necesitan una mujer en casa ¿Chicos? Son hombres ya, ven, no lo comprenden Tal vez yo y Joss llegarían un día a aceptarme ¿Pero Adam? Bueno, Adam es testarudo, pero es mi hijo Ya lo creo ¿A qué te refieres? Adam fue a verme al teatro Y es fácil ver que es tu hijo ¿Adam? Eres una mujer encantadora Gracias, Ben Y tú un gran hombre Pero quiero seguir una vida vacía Antes de meterme entre tus hijos y tú ¿Una vida vacía? ¿Es eso lo que llevas? Tal vez no entendería otra cosa Lo mejor para ambos es que vaya a San Francisco Y nos separemos Tal vez debía hablarte antes, ¿verdad? Mucho antes de que mis hijos fueran hombres Me voy del hotel ahora Mire a ver cuánto debo, por favor Sí, señor, enseguida Papá Papá Alguien golpeó a Joe Casi lo matan Ponlo ahí, en el diván ¿Cómo está? Tiene un corte sobre el nervio óptico Tal vez lo vuelva a ver, Adam ¿No sabes quién lo hizo? Joe no pudo decirlo Ya vuelve, en sí Quieto, hijo No trates de moverte Puedes verme Padre No te esfuerces Te curarás pronto, hijo Si puedes aún ver Pestañea Padre Escucha Si ves algo, debes Pestañear dos veces, hijo Muy bien, hijo Muy bien Te curarás pronto, hijo Pronto, descuida Padre Ahora descansa un rato Pregúntale quién lo hizo Yo sé quién lo hizo El más grande campeón de boxeo del mundo Ese es mi amigo John C. Reagan Pelea con todos y a todos les gana Nunca ha perdido una sola pelea en su vida Aún sería campeón si no le hubieran robado el título El árbitro estaba vendido Dale tu revólver, Adam Haz lo que digo Tómelo, Reagan Tómelo Tengo esta mano estropeada Ah, no podría apretar el gatillo Si usted quiere vengarse por lo de su hijo Tendrá que matarme O pelear a puñetazos Papá, déjame a mí Tú no te metas, Ross Papá, tienes que dejarme Esto es cosa mía, papá Tienes que dejarme hacerlo Quítate de en medio, Ross ¡Suéltame! No puede morder ni meter dedos en los ojos Ni patear a su adversario ¡Adam! ¡Adam, suéltame! ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No! ¡Todavía no estoy vencido! ¡No le dejes boxear! ¡Agárralo! ¡No le dejes boxear! ¡No le dejes boxear! ¡Largo de aquí! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡No le pegue más! ¡Eres tu hada! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Está bien, John! ¡Ya todo terminó! ¡Ayúdame! 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 ¡Vos! ¡Ayúdame! No entiendo cómo ella puede... ¡Está enamorada, ¿no lo ves? ¿De un hombre así? Sí. Es algo difícil de entender. Aún cuando pudo escoger... ...no escogió lo que te hubiera gustado. No me explico... ...no sé cómo podrá ella querer a alguien así. Las mujeres son raras, Ross. No piensan si quieren a un hombre. Ahora... ...vamos a ver a Joe. ¡Ajúdame! diminuto el pecho. ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! Gracias por ver el video Gracias por ver el video